Gracias. Pero si así fuera, les invito a que se pongan en el papel de la persona afectada. Desde el momento en que sufran el infarto, dispondrán ustedes de dos horas para ser trasladados hasta el centro hospitalario más cercano o, en su defecto, para recibir la atención sanitaria de urgencia que precisan. A partir de ese plazo de dos horas, sus posibilidades de sobrevivir sin secuelas permanentes se reducen progresivamente como consecuencia de la falta de riego sanguíneo en órganos vitales como el cerebro. En una situación de angustia vital como esta, inmediatamente ustedes o quienes les acompañen en ese trance buscarán un teléfono y llamarán al 112. Y, sin duda alguna, lo último que querrán ustedes es que el teléfono comunique o que la persona al otro lado del auricular reaccione de forma inadecuada. Ustedes esperan y deben recibir una respuesta profesional, resolutiva y, sobre todo, inmediata. Es una emergencia, es cuestión de vida o muerte y eso no tiene precio. ¿No tiene precio o sí? ¿Quieren que les diga cuál es ese precio? Se lo diré. El salario medio anual de una persona de las que atienden el servicio de atención telefónica de emergencias 112 es, en la actualidad, de 15.000 euros brutos anuales. Sí, han oído bien, 15.000 euros. Plus por antigüedad, ya no tienen. El último contrato adjudicado por nuestro Gobierno en 2011, por los socialistas, olvidó incluir la cláusula de subrogación del personal. Lástima de olvido. Debido a ello, algunas trabajadoras han perdido la antigüedad acumulada durante casi 20 años de esfuerzo y sacrificio. Entre una cosa y otra, esto supone que ahora mismo el salario base de la plantilla esté en torno a los 1.000 euros mensuales netos, siempre y cuando no reciban la baja médica, porque en ese caso será un menor. Y aún podemos quitarle algún otro concepto. Por ejemplo, tras la adjudicación de 2011, las trabajadoras también han perdido el plus por transporte que habían conseguido cuando se centró el servicio en Churdínaga después de que durante años estuviera repartido en las tres capitales. Tengan en cuenta que algunas trabajadoras pueden gastar casi 200 euros mensuales en desplazarse hasta Bilbao y sigan sumando, o restando, mejor dicho. Pero los problemas de 112 no terminan en los salarios. En 2010, el servicio lo atendían entre 10 y 14 personas distribuidas en las tres capitales, como he dicho. Ahora lo cubren entre cinco y nueve trabajadoras casi la mitad. Con esos recursos, el servicio debe atender cada año, según la web del Departamento de Sanidad, cuya responsable, por cierto, se ha ausentado hoy, en torno a 1.400.000 llamadas y coordinar la respuesta a unos 200.000 incidentes anuales como rescates, incendios o accidentes de tráfico. Partiendo de la veracidad de estos datos, que no dudamos, eso significa que el servicio recibe un promedio de 1.200 llamadas en un solo turno de trabajo y que cada operadora debe atender una llamada cada seis minutos y que debe darle respuesta apropiada antes de recibir la siguiente. Eso, sin tener en cuenta los posibles picos de trabajo que se pudieran ocasionar como consecuencia de una meteorología adversa en las noches de un fin de semana o como consecuencia de cualquier otro suceso imprevisto. Pónganse ustedes en su lugar y háganse una idea del estrés y la responsabilidad que eso supone. Por cierto, que si nos referimos al servicio nocturno, convendría precisar aquí que el plus de nocturnidad en el 112 se paga ahora mismo a 1,59 euros la hora. ¿Se dan cuenta de a cuánto se cotiza en este país la vida de una persona en apuros en la noche de un fin de semana cualquiera? Un euro y medio la hora. El precio de un descafeinado. Y no es mi intención hacer amarillismo con esta cuestión, pero tampoco quiero que ustedes lo tomen como un conflicto laboral más. Si la situación laboral de esta plantilla es ya de por sí grave, desde el Carrequín Podemos consideramos que aún lo es más la respuesta que estamos dando desde el Gobierno a la cuestión de las emergencias. Así, resulta difícil de comprender que ahora mismo se esté aplicando el convenio de telemarketing a las personas que atienden el teléfono 112. La tarea que deben acometer estas profesionales exige conocer lo que ocurre, dónde ocurre, quién llama y decidir en el plazo de tiempo más breve posible si esa llamada es o no una emergencia y cuáles son los servicios de urgencia que han de ser movilizados para dar la respuesta adecuada. ¿Quiénes de todos y todas ustedes se atreverían a tomar esas decisiones en ese tiempo y qué sueldo pedirían por asumir esa responsabilidad? ¿Por qué, si estamos hablando de profesionales que reciben una formación específica en la Academia de Arcaute, luego obtienen un salario real que a duras penas supera el salario mínimo? Y voy a decir aquí algo que me vino a la cabeza desde el primer momento en que supe de esta situación. El servicio 112 está formado por unas 50 personas, el 90% de las cuales son mujeres. Y no es casualidad que sus condiciones de trabajo sean tan lamentables, porque mujer y discriminación laboral siguen yendo de la mano en esta sociedad por muchos discursos buenistas que seguimos escuchando en nuestras instituciones cada 8 de marzo. Porque cuando estas trabajadoras, cansadas ya de padecer esa injusta y sangrante situación, el pasado mes de junio decidieron escuchar su voz, sus demandas fueron ignoradas por nuestro Gobierno, cuya responsable de seguridad no está aquí presente tampoco. Y yo me pregunto, ¿es este el talante dialogante que va a regir en los próximos cuatro años? Y conste que aquí no tiene cabida el manido recurso de la estrategia sindical de confrontación tras el que a menudo se escude al Gobierno. Lo que tenemos son 50 trabajadoras que han decidido asociarse y pelear por su futuro por sí mismas, porque hasta hace poco ni siquiera disponían del comité de empresa que les debería garantizar la ley. Por cierto, la ley. Había olvidado la ley. Esa constitución que garantiza el ejercicio al derecho de huelga. Pues bien, cuando estas trabajadoras han decidido protestar en la calle y organizar paros parciales, han sido castigadas con unos servicios mínimos del 100% por parte del Departamento de Trabajo de nuestro Gobierno. Y yo les pregunto, aquí y ahora, ¿desde cuándo se aplican servicios mínimos del 100% a personas sometidas a un contrato de telemarketing? ¿En qué quedamos? ¿Hacen un trabajo trivial o son esenciales para el país? ¿Y si son esenciales, por qué trabajan para una empresa privada y no forman parte de la Administración, como el resto de servicios esenciales, léase bomberos, policías o personal sanitario de urgencia? Y en este punto me gustaría dejar claro que para el Carreggine Podemos es importante que el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, un servicio público atendido por personas con unas condiciones laborales dignas, equivalentes a las del personal laboral del Gobierno, a quienes se reconozca su especificidad profesional a través de las acreditaciones necesarias para ello y por eso pedimos aquí y ahora que se estudie, cuanto menos, la viabilidad económica de su publicación. Y por si acaso, me adelanto a las posibles reticencias para aclarar que el rescate de dicho servicio no sería en absoluto gravoso para las arcas públicas. Al contrario, la última adjudicación de 2011 se hizo por un montante total de 4.600.000 euros para tres años. El coste de tener 50 personas contratadas con el perfil salarial del personal de atención telefónica de la Administración General Vasca durante ese plazo de tres años no superaría los cuatro millones de euros. Miren, en la primera reunión que desde el Carrequín mantuvimos con las trabajadoras del 112, recuerdo que les pregunté qué condiciones laborales aspiraban a conseguir. La respuesta aún me causa desazón por lo que supone de lógica aplastante. Recuperar la antigüedad perdida, subir el salario base de 15.000 a 18.000 euros, incrementar de 1,5 a 2,7 euros la hora trabajada en el turno de noche, recibir un complemento de 5 euros cuando al final del turno no haya transporte público, descansar un día y medio de forma continuada, hacer posible hacer coincidir ese descanso con dos fines de semana al mes para poder compartir ese tiempo con sus familias. Nada excepcional, desde mi punto de vista. Y a buen seguro entiendo que lo mismo desearían para sí mismas cualquiera de las y los aquí presentes. Por eso, no entiendo que podamos salir hoy de este salón de plenos sin dar una respuesta adecuada a las demandas de este colectivo. Que podamos salir como si el servicio de emergencias 112 fuese un servicio telefónico más. Que podamos salir de aquí sin valorar adecuadamente el esfuerzo diario que hacen estas mujeres para que la ciudadanía vasca siga estando segura de que el teléfono 112 dará sí o sí una respuesta profesional y adecuada día y noche a una costa de que ella se deje en la piel por unos míseros mil euros al mes. Señoras y señores parlamentarios, la ciudadanía vasca es tenaz y trabajadora y sabe reconocer el tesón y la dedicación de sus gentes por construir una sociedad más justa y más segura. Y por eso mismo, sin querer obviar nuestras diferencias políticas, desde el Carriquín Podemos les pedimos a ustedes que cuando vayan a votar esta proposición no de ley aprovechen esa oportunidad única para agradecer a su vez el esfuerzo de estas trabajadoras y corresponder así a su generosidad cotidiana con un voto afirmativo que les honre y les ponga a la altura de ejemplo que ellas nos están dando a diario. Muchas gracias.